La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Pues le hemos pedido mucha paz, mucha tranquilidad, que nos dé salud para poder trabajar principalmente estos ocho meses que nos quedan de gobierno municipal, que nos ayuda a no estar cansados nunca y que nos ayude a mejorar todavía más este municipio tan querido por nosotros para todos los piadenses. Hay muchas cosas por hacer, lo comentaba ahorita este festival, que a pesar de que ya estamos en la recta final, queremos dejar algo más grande, creo que un buen reto para cualquier administración que pueda venir y que lo siga creciendo, pero todavía hay muchas cosas por hacer, tenemos que terminar el día de la avenida, hacer reparaciones, queremos seguir invirtiendo en educación, en cultura, en deporte, seguir bajando recursos para las colonias más necesitadas y el gran compromiso de dejar un presupuesto bien integrado, porque aunque nosotros solo estamos ocho meses, hay que dejar este año funcionando y trabajando, porque lo más importante es el beneficio de los piadenses. ¿Qué le voy a pedir a los Reyes Magos? Que podamos tener la fortaleza para poder terminar esta administración como lo merecen todos los piedadenses. El día de hoy estamos preparados con 3.500 juguetes y en el transcurso de la semana visitaremos colonias y comunidades para los niños que no pudieron trasladarse el día de hoy aquí a la plaza, pues puedan tener también el regalo que les dejaron los Reyes. Una parte y otra parte pues con donaciones de personas voluntarias. Vamos a darle prioridad a todas las que son para la salida acá de Zamora, que son los guajes, paredones, el calabocito, el cuitsillo, todas las de esta área. Pues tenemos el operativo ya desde lo que viene siendo los últimos de diciembre, después de las posadas, por ahí con el otorgamiento de permisos en vía pública para aquellos Santos Reyes que tienen ahí los productos, para que los lleven a los hogares, para que los niños los reciban. Entonces tenemos aproximadamente 28 permisos otorgados en vía pública, ya están instalados también los Santos Reyes en lo que viene siendo el Jardín de la Purísima. En el Jardín de la Purísima son aproximadamente 200 comerciantes, 200 comerciantes a menos de los que están en la esplanada por la avenida Michoacán. Pero afortunadamente el orden, la disposición de los líderes de las uniones ha sido mucha y la coordinación con el gobierno municipal, pues como siempre, como siempre ha sido muy atingente y es una instrucción del presidente que pongamos ese orden y gracias precisamente a todos los comerciantes que nos apoyan en pedir su permiso y que nos apoyan también en cuidar todas las reglas, todas las indicaciones y todos los espacios donde ofertan los productos. Sí, la recomendación, la recomendación en primer lugar, pues ya saben, cuiden a sus hijos, si los llevan a los lugares donde hay aglomeración, siempre llévenlos de la mano, no se descuiden. En segundo lugar, también cuiden sus vehículos. Lo más recomendable es que se junten varios vecinos que van a algún lado y se apoyen, cuidando a unos a los niños, otros yendo a ver a los Santos Reyes. Con nuestra tradicional lucha libre del 6 de enero y a la fecha no hemos parado ni pensamos parar ni terminar hasta el último día de la gestión, la gente creo que debe sentirse muy contenta con el trabajo que está haciendo la actual administración municipal y en este caso pues nos tocó en la cuestión de deportes y también hemos puesto todo nuestro esfuerzo y nuestra lucha permanente, nuestra capacidad para que también del deporte se hable aquí en la piedad. Tenemos varios retos que queremos superar y uno de ellos es tener nuevamente la segunda vuelta ciclista que la piedad vuelva a ser sede de la Vuelta Internacional Ciclista, Michoacán 2015 sería y algunos otros rubros que queremos tocar para consolidar todos y cada uno de los puntos. La indicación del alcalde del licenciado Ganaya fue la diversificación del deporte y lo cual estamos cumpliendo al pie de la letra con el mismo, la dignificación de los espacios, vienen más recursos, más apoyo y agradecerle a la gente y sobre todo al ayuntamiento que nos ha brindado todo el apoyo para sacar todos y cada uno de estos compromisos y de los proyectos que también hemos presentado. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Silvana Aureoles Conejo, partió la rosca de Reyes con los representantes de los medios de comunicación del distrito que representa en San Lázaro, con quienes platicó sobre la situación política que atraviesa la entidad. Michoacán está en un punto de quiebre que nos obliga a la construcción de una agenda común basada en los intereses de los ciudadanos, indicó. Se comprometió a realizar su mayor esfuerzo para que el partido al que pertenece llegue unido a la elección. Estamos realizando una tarea intensa en todos los municipios para lograr la construcción de los acuerdos necesarios y se elijan a las mejores candidatas y candidatos privilegiando los perfiles. Pero destacó que independientemente del grupo al que pertenezcan, debe cuidarse su formación, trayectoria, pero sobre todo poner especial atención en que no tengan sospecha de vínculos con la delincuencia organizada o actividades ilícitas. Desde el 2012, el Programa de Fondos Metropolitanos ha ejercido un total de 222 millones de pesos para la realización de obras de gran impacto que han beneficiado directamente a 1.088.000 michoacanos. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, quien hizo notar el papel trascendente que en materia de gestión de obras ante la Federación, realiza el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, binomio entre el cual, dijo, se ha logrado una adecuada coordinación para etiquetar este año de dicho fondo 60.900.000 pesos. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca. ¿Por qué en la Piedad somos diferentes? Aquí cuidamos a las mujeres y a sus familias. Ellas no pueden darse el lujo de enfermarse y abandonar a sus hijos. Soy Lucila Valerio, vengo de la colonia Ciudad del Sol, agradeciéndole al gobierno municipal por todo el apoyo brindado para la prevención del cáncer de noves. El gobierno de la Piedad ha trabajado en la detección temprana de cáncer y más de 1.200 mujeres pueden estar tranquilas. La Piedad, el mejor municipio de Michoacán.